hola qué tal bueno parece que tenía unos problemillas antes para empezar el vídeo pero ya ya lo puedo empezar y nada es que estoy en visita de obra y nada pues vamos a dar un vistacillo y así os enseño esta obra que he empezado hace poquito que estamos con la estructura que hemos levantado ya unos muros de hormigón y que bueno hay un par de cositas que creo que pueden ser chulas para enseñaroslas así que le voy a dar la vuelta a la cámara y os cuento cositas a ver dónde está cada vez me cambia la vuelta a la vuelta perfecto bueno pues mirad aquí os cuento que es la esta sería la vivienda tenemos una pastilla así luego aquí habrá una pastilla que volará por aquí aquí tenemos la piscina y bueno pues nada simplemente es una obra que no tiene pilares está está viviendo sino que tenemos muros de hormigón aquí tenemos un muro aquí tenemos otro muro y tenemos otro muro y al fondo tenemos otro muro que hace una u que ahora la enseño voy para allá y así ya lo puedo enseñar porque está chulo bueno está chulo a ver creo que soy un friki de estas cosas porque me parece chulo vale veis que tenemos aquí este muro luego hace una u ahí al fondo viene por aquí vale y aquí tenemos un bochinche que ahora os contaré porque aquí entre este muro y este muro de aquí aquí va a salir un volado hacia atrás que va a ser bastante bastante espectacular rollo pues pues estas cosas que hace fran silvestre que son una pasa ahora vemos que tenemos a las esperas de los armados porque vamos a recibir el forjado que están encofrando vamos a recibir y ahí tenemos un escalón que tenemos que colocar unas chapas para poder hacer la conexión de este de este punto que tenemos una parte descolgada en final que hay un poquito de un poquito de lío que ya os lo enseñaré más adelante vale aquí de hecho tenemos en este muro hay una particularidad porque aquí en este mordisco que veis aquí aquí va a haber un ventanal que va a conectar directamente con un cierre aquí y va a haber aquí un punto que los dos muros se van a unir en un solo punto y vamos queda queda una unión súper limpia súper chula todos estos muros luego van a ir recubiertos de sate entonces no son muros vistos vale por lo digo porque como se ven así un poquito con los encofrados y tal pero es porque está previsto que no que no sean muros vistos ya tenemos previstos los pasamuros veis aquí abajo tenemos unos unos pasamuros que también nos vienen por la parte de arriba aquí lo veis ahí no se verá bien pero bueno ahí tenemos un pasamuros de una conducción que venir por aquí o bajar o venir por fuera en fin de aquí un poquito de lío aquí tenemos el arranque de la escalera lo va a subir hacia aquí y luego pues si os fijáis alguno ya sé que sabrá fijar le va a llamar la atención que tenemos aquí una chapa metálica todo esto es una chapa metálica que está en el frente del muro y ahí arriba veis como tiene unas esferas que conectan con la cabeza del amigón bueno me equivocado donde tenemos la ventana es aquí no es aquí es aquí aquí es donde va a ir un ventana supertocho y aquí irá un plan vale pues bueno pues este chapón es porque después nos va a servir para conectar el vuelo que os decíamos que te decía que va a venir por aquí bueno tiene una misión estructural y bueno pues todos vemos ahí todas las esperas de los armados que son con lo que nos conectará con el encofrado que os decía que va a venir por ahí el encofrado ahora mismo están encofrando solo aquella parte porque alguno me dirá no tienes barandillas no perdón están las barandillas todo colocadito y aquí tenemos una señalización porque no se puede acceder todavía a este lado aquí y arriba tenemos puesto un punto de anclaje también aquí en el fondo si nos metemos para adentro veréis que tenemos también tenemos también un desnivel aquí tenemos hay una hay un trozo de descuelgue que nos recorre el perímetro que nos servirá para luego recibir carpinterías y ese tipo de cosas para él entonces este sería el tablero encofrado de la parte de arriba pero aquí dentro pues se ha hecho un descuelgue para por exigencias de exigencias de diseño aquí veis que hay un hueco este hueco pues es muy grande lo que digáis pero este hueco está previsto para poder empotrar las mochilas de los inodoros como bueno no van a caber en este pues aquí está previsto que este corte de baño aquí esto se va a rellenar y en esta altura pues se va a colocar la mochila del inodoro para que se quede empotrado y que no se vea nada estas son las cosas que tiene va a ser un proyecto bien pensado y que ya esté todo bastante calculado y todo muy bien en su sitio luego pues bueno en esta zona como os decía que tenemos que tenemos el ventanal este pues claro aquí tenemos un conflicto muy grande porque claro en este punto precisamente el muro el muro que es de 20 aquí se reduce a 10 y luego sube y luego tal entonces aquí tenemos que meterle unos refuerzos que es otra chapa que os voy a enseñar que vais a aplicar con la chapa que es esta chapita de aquí mirad mirad que chapita tenemos aquí prevista para meter estos hierros embebidos en el canto del forjado mayor problema de todo y estas esperas son para recibir que llevamos otro canto del forjado todo esto con las soldaduras y esto pues fijaros en... a ver si se ve bien... fijaros en... mirad el espesor que tiene esta chapa alardes técnicos estructurales de los que de los que mola participar en su ejecución y de los que pues tiene que ser empresas que cuidan este tipo de detalles y bien calculado y todo y nada pues solo no puedo enseñaros mucho más porque la obra de momento pues están están colocando los encofrados como veis pues bueno con los tablones nuevos para que luego no tengamos ninguna ninguna fisura y nada de hecho a ver si encuentro alguna porque tengo una... vale aquí por ejemplo veis que hay un huequecito no es muy grande este no va a ser el caso pero por si acaso en alguna ocasión os encontráis en un forjado que tenéis huecos por la parte inferior todos estos huecos tendrá que antes de que se hormigonen los oficiales van por debajo con unas con unos morteros de yeso por ejemplo pero pero muy superficial no me digáis ahora que si el yeso en contacto con el hormigón y tal nada es muy poquito simplemente es para tapar estos huecos y que no se nos pierda la lechada por ahí es súper importante porque en estos huecos yo ya va a ver coqueras impresionantes porque claro se pierde la lechada y luego llega luego llegan los hormigones se va todo el fino y el caldo por ahí y se quedan solo ganando con eso porque eso pues es un problema es un problema y bueno pues nada poco más os puedo contar que no os puedo contar a ver aquí tenemos todas las tomas de copios la verdad es que es una obra que está bastante bastante está bien organizada, tiene aquí los acopios de encofrados y tenemos la chapa esta que la tienen preparada para recalcarla y tener más acopios y bueno pues esto es como tendría que ser una obra, una obra limpia, una obra organizada una obra en la que todo está en su sitio y tenemos los acopios de las de las planchas de encofrados y como veis pues oye, el T4 está haciendo un gran trabajo aparte de un gran trabajo técnico pues está haciendo un gran trabajo también de organización, de prevención y de todo la verdad es que estoy contento, a ver cómo acaba la cosa y nada, poco más os tengo que comentar así que si tenéis algún comentario sobre todo esto que os estoy contando o algo pues me lo ponéis aquí en los comentarios y como siempre trataré de responderos lo antes que pueda y cualquier duda pues ya sabéis y esto pues lo tenéis aquí en Facebook, lo colgaré también en mi canal de Youtube lo pondré en todas las partes que estoy y si no pues me podéis seguir en Instagram Instagram.com barra Enrique Alario, en Twitter, en Facebook, en todas partes nos vemos por aquí, un saludo, hasta luego